para los que pensaba y que sólo tendríamos cambio y bufeo en las cuatro clases aquí os traigo un nuevo vídeo con información oficial sobre los próximos bufeos en los modificadores de armas y armaduras anteriormente hemos hablado de los bufeos en cada una de las clases las cuales os dejaré aquí arriba y ahora pues vamos al lío recuerda que estamos colaborando con instant gaming para que puedas comprar juegos tarjetas suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios tenéis el link en la descripción del vídeo si bien es cierto que son pocos cambios pero suficiente para comprender que poco a poco o no decir muy poco a poco se están haciendo pruebas ya decir verdad últimamente hay mucho enfado por los retrasos de actualizaciones o incluso por no mencionar ningún tipo de contenido en un futuro pero todo eso lo dejaremos para otro vídeo con un poquito más de salseo como a mí me gusta hoy nos centraremos en los nuevos bufeos más genéricos y me refiero con esto a que vamos a ver algunos modificadores de armas y armaduras válido para cualquier clase y que cambiarán en las futuras actualizaciones por ello me encantaría que me dejara en los comentarios no sólo cuál de estos cambios que a continuación te voy a mencionar te gusta más sino también qué otro tipo de bufeo cree que deberían de incluir comencemos entonces por los bufeos de modificadores de armadura el modificador espacio personal dicho modificador te concede una bonificación del 15% de daño de arma a corta distancia pues bien con este bufeo tendremos una bonificación de daño aumentado del 15% al 25% continuamos con el modificador acumulación crítica yo recuerdo que los disparos críticos crean un efecto durante 5 segundos que concede x de bonificación de poder de anomalía y x de bonificación de potencia de fuego y se acumula hasta 5 veces con este bufeo tendrá un aumento del poder de anomalía en un 21% en el tercer lugar tenemos el modificador cabeza bien alta el cual recibe x de poder de habilidad además de potencia de fuego al estar sin cobertura durante más de 5 segundos vale 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 pues con este bufeo vamos a tener una bonificación de la potencia de fuego aumentado en un 20% y la potencia de anomalía aumentará un 16% continuamos con el modificador escudo perseverante que indica que recibimos x punto de escudo cada vez que tu salud caiga por debajo del 30% y con el bufeo tendremos un valor de escudo base aumentado en un 40% ojo porque indica aquí la nota que este parche también solucionará un error por el cual este modificador podría activarse y otorgar escudo después de la muerte por lo que esto se va a corregir también bueno llegamos al modificador auspicio ardiente donde al matar enemigos que sufren quemaduras la armadura aumenta en 27.000 durante 8 segundos un poquito más de 27.000 y ojo porque quiero añadir que esto no está traducido al español y es que se puede acumular hasta 3 veces o en este caso con el bufeo hará que el aumento de armadura que otorga al matar enemigos que sufren quemaduras aumente en un 21% por lo que va a aumentar mucho más de armadura y tenemos el modificador esquiva blindada que indica que al rodar la armadura aumenta en 33.000 durante 5 segundos y con este bufeo tendremos un otorgamiento del valor de armadura aumentado en un 12% pero además su duración aumentará de 5 segundos a 7 segundos estos son los bufeos de modificadores en armadura que nos vamos a encontrar y ahora pues le toca cartoon a nuestro mod de armas y empezamos por el modificador mejora de anomalías donde recibimos una bonificación de potencia de fuego pasiva equivalente al 30% de tu poder de anomalías pues bien ahora con este bufeo tenemos una eficacia aumentada del 30% del poder de anomalías a un 40% por lo que la bonificación de potencia de fuego será equivalente al 40% del poder de anomalías y tenemos también el modificador de metralla de hueso que nos indica que los disparos mortales hacen explotar los huesos de los enemigos y lo convierte en metralla que inflige pues una bestialidad de daño y hemorragia pues con este bufeo tendremos su daño aumentado en un 5% ojo porque un 5% de más de 200.000 de daño es bastante pues hasta aquí los modificadores de arma y armadura que se van a bufear más adelante y esperemos que no tarden demasiado si tuviese que quedarme con un solo modificador de los que hemos nombrado seguramente escogería el de espacio personal ya que muchos de los bulls que hemos preparado se centran en el combate de a corto alcance y dicho mod pues puede potenciarnos bastante espero que haya gustado como siempre un buen licazo para poder apoyar no te olvides de suscribirte al canal y activa la campanita si quieres estar al tanto de todo y nos vemos en otro vídeo chao